El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV Vamos a dar la palabra, a hacer la palabra en este primer momento al señor legislador porteño y titular de la Fundación Alameda, señor Gustavo Vera. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué es la red Timafia? La red Timafia es una red que compone más de 40 organizaciones que fue fundada a principios de abril del año pasado en un congreso en la Facultad de Derecho y que ayudó a forjarla, quien hoy es el Papa Francisco. Él colaboró activamente, además en el lanzamiento participó Rabina Orane Corca, el evangelista Marcelo Figueroa, Pura Pepe, la hermana Bata Peroni, y hubo una enorme cantidad de organizaciones que empezamos a reunirnos que se ocupaban de distintas temáticas vinculadas a la mafia pero por separado. Había grupos que luchaban contra la trata con fines de protección sexual, grupos que luchaban contra el trabajo clavo, la trata con fines de protección laboral, grupos que luchaban contra las adicciones y trataban de generar políticas preventivas, resistencia y denuncias, grupos que luchaban contra el lavado de dinero, como por ejemplo la ONG Contradores Forenses. Bueno, pero cada uno de estos grupos luchaba contra estos fenómenos por separado. Y la experiencia histórica de estos últimos 10 años, donde hemos trabajado unos cuantos años junto con Margolio, con Marta Peroni y con muchas organizaciones más, nos demostró que era una tarea inútil primero dedicarse exclusivamente a la asistencia, la asistencia primordial, pero nosotros podemos, por cada víctima que rescatamos y logramos asistir, y ahí surgen 20 o 30 más alrededor nuestro. O sea, si no hay una política pública para comenzar a atacar esto, entonces tiene que ser la sociedad civil la que autoorganizadamente instale este tema en la agenda pública. Algo parecido a lo que en Italia fue el manipulite, que dicho sea de paso también colaboraron los fundadores del manipulite, no de pie para el fiscal, sino la sociedad civil, que fue la que generó las condiciones para que haya un manipulite, que fueron otros curas, fueron el cura Antonio y el cura Luigi, con quien Francisco hizo hace poco una misa con familiares de víctimas de delitos mafiosos. Bueno, esos dos curas en aquel momento, año 91, 92, 93, empezaron a organizar a las víctimas, a los familiares de las víctimas de la mafia y empezaron a generar una red transversal, donde en esa red concluyeron personas que hasta ese momento no se sentaban ni a tomar un café, pero el espanto los unió, el espanto de la situación dramática que analizaba Italia, donde la cosa no, donde la cabona la politana, se estaban apoderando cada vez más de la desorte del Estado, contando y corrompiendo a gran parte de la parte total, y frente a eso, digamos, hubo un grupo de finales, de jueces, de políticos de diversos partidos, de religiosos, de diversas congregaciones y diversos cultos que resolvieron, más allá de todas sus diferencias, empezar a defender la vida, la libertad y la dignidad que estas mafias estaban atacando. Esto fue la red libera, la red libera se compone de 1.500 organizaciones y entre sus leyes más importantes que lograron imponer y que fue casi una llave, de alguna manera, para el combate contra la mafia, es la famosa ley Pío La Torre en Italia, en homenaje al senador que fue asesinado por la mafia y fue asesinado porque Pío La Torre inteligentemente descubrió cuál era el nudo a través del cual se podía desmantelar efectivamente a la mafia, que era no solamente persiguiendo desde el punto de vista penal, sino fundamentalmente confiscándole los bienes y reutilizándolos socialmente y siguiendo la ruta del dinero, pero siguiendo la ruta del dinero hasta el final, o sea, empezaba por el protíbulo y llegaban hasta el baño, o llegaban hasta el campo, o llegaban hasta la sociedad Ushor, es decir, un seguimiento completo de la ruta del dinero y un proceso de incautación de bienes que llevó a Italia a recuperar más de 12.000 bienes de la mafia y reutilizarlos socialmente en beneficio de la sociedad civil. Además, se creó un instituto que administra los bienes de comisados, que es un instituto del Estado, que elige el Parlamento, concretamente quién lo administra, cómo administra esos bienes, y año tras año se decide qué utilidad se le van a dar a esos bienes. Si lo pudimos ver en vivo y en directo, por ejemplo, en Palermo, en Sicilia, hay un montón de campos que han sido confiscados a la mafia y que han sido entregados a cooperativas de trabajadores, donde uno cuando llega a la puerta se encuentra con un cartel que dice el municipio de Palermo le ha confiscado esta central a ser mafioso llamado tal, en beneficio de la cooperativa tal, o sea, tal nombre y apellido del escrache público del mafioso, para que no se olviden, de la memoria de los italianos. Ustedes van a la plaza principal de Palermo y el local más importante que hay comercial ha sido confiscado a la mafia y ahí venden sus productos, las cooperativas que trabajan en lugares que han sido confiscados y recuperados, y ahí van los estudiantes de la primaria, de la secundaria, y se dan cursos todos los días respecto a lo que fue la mafia, lo que significó, por qué hay que luchar contra eso, o sea, se trata de generar una cultura a favor de la libertad, la dignidad y la vida, ¿sí? Esto es lo importante que generó Níbera como un movimiento que fue un movimiento de libertad, tal cual como su nombre es, bendito. Y acá en la Argentina veníamos peleando contra los delitos de tipo mafioso, pero por separado. Entonces no teníamos éxito porque no podíamos abarcar la integralidad del delito. Y ahora voy al fondo de la cuestión. Que lo hemos charlado muchas veces con Bergoglio cuando era Bergoglio y lo seguimos charlando cuando era Francisco. Tanta la importancia de este problema a nivel mundial que desde que Jorge está como papa, ha convocado cuatro encuentros vinculados al tema de la trata y de las mafias por la importancia que tú tienes a nivel mundial. Los tres delitos donde es más fácil acumular dinero rápido reconocidos por la ONU son el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas, ¿sí? Son tres delitos que requieren, que no se puede comentar de cualquier modo, que para poder comentarlos se requiere cierta organización. Es imposible traficar personas o traficar armas o traficar drogas si no existe algún nivel de conflicidad o de movimiento estatal, ¿sí? Es imposible. Y cuanto más masivo es este tráfico, significa que más corrupto es el Estado que lo está permitiendo. Y cuando hablo del Estado, no me estoy refiriendo a tal o cual gobierno, a tal o cual partido, porque lamentablemente la realidad del atrato y de las mafias es tan grave en Santa Fe como en Córdoba, como en la provincia de Buenos Aires como en Capital, para asistir cuatro jurisdicciones que tienen cuatro gobernadores de signos partidarios diferentes. ¿Sí? Digo, para que dejemos cualquier especulación política de lado y nos instalemos en el fondo del problema. Hoy, las bandas, digamos que, se dedican a este tipo de delitos, claramente están azotando a todo el mundo y tratan de desarrollar estos negocios que les generan grandes divisas en todo el mundo, pero no en todo el mundo tienen el mismo éxito. ¿Sí? O sea, es indiscutible que la banda de narcotraficantes trata de operar en Sudamérica, tanto en Uruguay, en China, en Bolivia, en Venezuela, Colombia, Argentina, pero no en todos los países latinoamericanos tienen el mismo éxito. Logran tener más éxito en aquellos estados que ya previamente a estos ataques que empezaron a fines de los 90 en forma masiva, fundamentalmente cuando se globaliza el capitalismo, cuando cae todo lo que era el muro del este, cuando empiezan a recrearse nuevas clases burguesas con procesos de acumulación mafiosa de capital, empieza a surgir este fenómeno en forma notoria, ¿sí? Y empieza a golpear sobre cada país, pero en aquellos países que no tenían defensas, que no tenían anticuerpos, ¿sí? Que eran estados que ya tenían bastantes niveles de corrupción, fue mucho más fácil penetrar en ese tipo de estados. Como por ejemplo en la Argentina. En la Argentina hemos recuperado la democracia y hemos tenido un periodo de estado donde había un estado en Maduro construyendo las instituciones republicanas con algunos nichos de corrupción. Para pasar a los 90 donde la corrupción pasó a ser un fenómeno generalizado. Corrupción como fenómeno generalizado es con código de libertad. ¿Qué es código de libertad? ¿Sí? Entre bomberos no nos pisamos la bandera. O sea, la creación política se denuncia hasta cierto punto. Cuando llega una causa como la Banerco todo es sobreseguido. Y por supuesto porque tan cuarto está loco. ¿Sí? Y así con todas las causas y por eso tenemos funciones importantes que hayan sido condenados a excepción de Perejil María Julia de los 90 Feliz a Michele y Perejil de la década siguiente y ahora están discutiendo para ver quién es el próximo perejil. Pero no para hacer justicia sino para tratar de calmar las aguas ¿sí? del descontento popular. Gracias.